Queridos amigos del Museo de Aburiza, en estos 10 años queremos felicitarlos por el gran trabajo realizado, principalmente en cultura y patrimonio, ya que ustedes lo ponen en valor en la ciudad del Paraíso. Por supuesto también va directamente relacionado con el turismo, actividad que es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. Queremos felicitarlos y agradecerles a todo el equipo de trabajo, dirigido por Rafael Torres, que también es director de nuestra Corporación Regional de Turismo. Muchas felicidades y que tengan muchos años más de aporte a la cultura y al patrimonio regional.